Hola, muy buena gente, ¿qué tal? Soy GoTia39, bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Ion. Hoy os vengo a traer la guía sobre los horarios, los diferentes horarios que podemos entrar, por ejemplo, en las fallas, en las arenas, en las drellons, asedios, invasión, bueno, todo lo que son los horarios, los días y demás sobre todo este tema. Antes de nada deciros que esta información se basa en los horarios y lógicamente días de la vida real, no del juego, y los horarios son adaptados a los horarios de España, es decir, si sois fuera, si tenéis diferentes horarios no se puede aplicar a vosotros, así que tendréis que buscar otra web que no sé dónde podría encontrarla, o buscar en internet los horarios españoles para poder, bueno, acceder a todo esto. Por tanto, es algo muy sencillo, es una página web que nos habilita Ion, no sé si es la oficial, yo creo que sí es oficial. Y bueno, os vengo a enseñar nada más que esto. Aquí podéis ver el estado actual, por ejemplo, tenemos aquí varias pestañas, el estado actual es lo que actualmente está en el servidor. Ahora mismo, por ejemplo, hay fallas de Sidnia a Vengar y de Vengar a Sidnia. Hay invasión en Elne Morfugio, Heiron Belusland y en Vengar, por lo que pone aquí. Y tenemos, por ejemplo, las arenas de PvP, la ruta de Jomulgan, la Dreyon y una invasión de Ingison y Germaro. Esto es lo que actualmente hay, pero si le damos, por ejemplo, asedios, aquí salen todos los asedios. Actualmente, por ejemplo, se puede conquistar Ingison, o sea, la fortaleza de Ingison y estado próximo, estado, ojo. No, actualmente no, porque todavía no es la hora, falta una hora aproximadamente desde que yo estoy grabando, pero te adelanta que te vayas preparando, ¿vale? Por tanto, bueno, aquí sale la hora del servidor, las 8 y 1 más o menos, bueno, y el día. Y para que os hagáis una idea, pues esto es lunes, miércoles y viernes, y es solamente de 9 a 10, lo que es la conquista de Ingison y Germaro. Aquí tenéis todas las demás, tenéis Pangea, Anoja, Roa, bueno, todas las fortalezas. Tenéis los horarios de Dreyon, como veis aquí, la Dragagion. De todos los niveles, de igual nivel que tengáis, creo que es de todos los niveles, porque creo que en la Dragagion, por ejemplo, está la de Sada y la de Chantra, y creo que no tienen los mismos horarios, no estoy muy seguro, no os puedo asegurar eso, pero creo que sí. Creo que hay horarios en los que, por ejemplo, se abre la Dreyon de Sada, pero no la Dreyon de Chantra, es decir, la Dreyon de nivel 46-50, 50-56, pero sí se abre la de 56-65, entonces creo que esa información aquí no sale, pero bueno, para que os hagáis más o menos una idea de cómo va todo. Aquí tenemos las arenas, lo que es el PvP de concilio, todos los horarios, los días y las horas, y aquí tenemos las fallas que se abren, por ejemplo, las fallas para ir a Morfugio, si sois Helio, las fallas se abren en Elnen, por ejemplo, los lunes, los viernes, lunes, jueves y sábado, bueno, aquí salen las horas, ¿vale? Los lunes y los viernes de 1 a 2, de la mediodía tarde. Y cuando salen azul, quiere decir que el estado actual, por ejemplo, salen azul, es porque actualmente hay fallas. Si ponen próximo estado, tendréis que fijaros en la hora y en la hora en la que se abre, y supuestamente es una hora después. Y aquí tenemos lo de invasión, que es la invasión de Beritra, aquí es diferente, sale a la hora, pero pone, por ejemplo, de 6 a 10, y en todo ese transcurso de horas, empieza a las 6 y acaba a las 10. Lo más lógico que si empieza justo a las 6, el bicho muera en media hora o cosa así, y no podéis llegar. Así que tenéis que estar justo a las 6 o por ahí, no sé si en ese periodo de tiempo se abrirá más invasión, pero yo creo que no. Y aquí salen los días en los que son la invasión, que no son todos los días, son solamente los días que tenéis aquí. Así que nada, esto es todo, algo sencillo, algo rápido, y nada, ya sabéis que si os ha servido y si os ha gustado, pues os recibid un comentario, un like, compartid, suscribidos si no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. ¡Hasta otra!